La mañana del sábado 7 de abril, el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Clementina del Vaticano a los miembros de la Asociación Clerical de la Comunidad de Manuel, congregados en Roma con ocasión de su encuentro anual. En su discurso, el Santo Padre los animó a hacer descubrir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y especialmente a los pobres, la misericordia de Dios, que nos ha amado hasta el punto de habitar en medio de nosotros. Asimismo, el Papa recordó que esta peregrinación de la congregación religiosa es símbolo de su comunión con toda la Iglesia Católica. Amén. 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 Amén.